Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Paola Bonina García, soy estudiante del quinto semestre de licenciatura en sistemas computacionales de la Universidad Autónoma de Chiepas, Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1. El día de hoy, como viste en el título de este video, te voy a hablar sobre el hardware y el software que necesitamos para conectarnos a una red de internet. El hardware, que es lo primero de lo que te voy a hablar, es la parte física. Luego te voy a decir qué se necesita en parte software, o sea, la primera parte física que vamos a necesitar es nuestro dispositivo informático que vamos a conectar a internet. Por ejemplo, tú puedes que ahorita al ver este video estás conectado a internet, puedes que al ver este video estés conectado con tu celular, con tu tablet, con tu laptop, con tu computador de escritorio, etc. Ese es el dispositivo informático que vamos a necesitar. Ok, este dispositivo, si estás en tu computador, en tu ordenador, en nuestro gabinete, o sea, el CPU, viene integrado a veces en la tarjeta madre, la tarjeta de red. Si no, es necesario comprarla para que este pueda conectarse a internet. Ahora, también es muy importante tener nuestro proveedor de servicios. ¿Cuál es nuestro proveedor de servicios? Es Telmex, tener una línea telefónica. Bien puede ser, ahora se está implementando que en cable, cablevisión, nos da internet. Ese es nuestro proveedor de servicios. Ahora, este proveedor de servicios nos va a mandar el modem, el modem ya trae integrado a veces el router, pero si no trae integrado el router, aparte del modem, vamos a necesitar nuestro router. El router es el que nos va a repartir la señal para nuestros demás dispositivos. Algunos modem ya tienen integrado el router, entonces nos ahorramos ese dispositivo y ya no necesitamos comprar el router. Ya con el mismo modem, podemos crear una red en la que se pueden conectar nuestros dispositivos inalámbricos. Y los alámbricos, pues bien, por medio de cable. Cable Ethernet, DSL o fibra óptica, que es el más reciente. Y ahora, lo que necesitamos como software es nada más los navegadores de internet. Estos navegadores nos permiten acceder a sitios web y hacer uso de estas herramientas que nos ofrece internet. Estos navegadores nos permiten ver videos, mandar mensajes, comunicación, todo eso. Ejemplos de estos son Chrome, Opera, Explorer, Mozilla Firefox, Safari, entre otros. Y eso sería lo único que necesitaremos para que nosotros podamos acceder al internet y a los servicios que este nos brinda. Y pues bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información que te di haya sido útil. Y si tienes alguna duda, por favor, déjamelo en comentarios. Con gusto yo te voy a responder. Y pues, muchas gracias por llegar hasta aquí. Déjame un like si te gustó el video. Y nos vemos luego. Adiós.